En diciembre, algunos establecimientos recuperan hasta tres meses de venta, así lo informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Ernesto Pérez. En cuanto al comercio, afiliados a Canacope, pues les fue bien, lógicamente no comparamos este año con otros años, pero pues eso ya quedó atrás, ya hay más competencia, ya hay más tiendas de autoservicio, entonces el dinero se reparte, anteriormente pues había menos competencia y pues sí eran los negocios más beneficiados aquí en el centro histórico, pero ahora ya hay mucho tianguis, ya hay muchas tiendas de autoservicios, pues entonces se reparte la gente, pero dentro de lo que cabe y como pintó el año, pues sí es un mes que sí nos recuperamos con estas ventas, los que debemos anteriormente, pues bueno, ahí sobresalimos y los que van al corriente, pues bueno, tienen un dinerito extra, pero ¿por qué? Porque el mes de diciembre a veces para algunos negocios representa la venta de tres, de cuatro meses, a veces hasta de cinco, según el negocio, como haya estado preparado, entonces como le digo, es un mes bueno y podemos decir, siendo positivos, pues que sí alcanzamos a tener buenas ventas. Pues depende con qué lo comparamos, mire, por ejemplo, le digo, la venta en unos negocios se representa hasta tres meses de venta, lo que se vende en tres meses malos se vende en puro diciembre, en otros rubros hasta cuatro meses, entonces sí se representa ese aumento de un 300% en comparación con los meses malos. Usted sabe que hay mucha gente que no puede tener acceso a una tarjeta de crédito a meses sin intereses, hay gente que trabajadora, como empleados de nosotros mismos, de otras, de maquilas, pues que les dan su dinero y digo, no reciben tanta cantidad de aguinaldo, entonces pues tratan de venir a comprar lo económico, una sudadera, una chamarra, unos pantalones, unos zapatos, algún regalito, ¿verdad? Entonces esa es la gente que viene a nosotros a consumirnos, es la gente que no tiene acceso a la tarjeta bancaria. Hay pocas que sí también vienen, ¿verdad? Pero la mayoría, lo más fuerte, pues son gente empleada, ¿verdad? La que viene y nos consume y esa es la que nos hace la venta. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García.